y y llegamos echando humo con esta actualización y las armas explosivas que no comen cuento también tenemos ediciones especiales de armas para titán tenemos la magnetar y la devastator evento nuevo ciudad mercenaria es una ciudad ubicada en marte se llama neo tortuga donde vas a poder pasear con tus amigos del clan de vez en cuando en esta ciudad nueva vas a poder conseguir cofres con premios fabulosos cofres de 100 de 200 y de 400 este cofre de 400 está caliente armas nuevas las armas tienen un efecto bastante interesante es que hacen explotar a tu enemigo si el efecto bomba tienes que usarlas hasta que el efecto se acumule y haga que tu enemigo vuele en mil pedazos el de meter con un aspecto nuevo y piloto el aspecto se llama cherries está bastante bastante bonito y el piloto es lo más llamativo que viene con una habilidad que va a poder frenar el efecto negativo de las armas sonicas bastante interesante esto seguimos con las historias del equipo b estas historias tienen ya dos episodios que están en nuestras plataformas así que si te gusta el contenido de esta información dale like y suscríbete al canal de pinceladas que eso lo ayuda bastante esta es una versión hecha por pinceladas para entretener e informar a su comunidad así que bueno dale su apoyo y nos vemos en la próxima actualización bye bye